Hola hola mi gente, aquí volvimos con ustedes una vez más para grabarles otro nuevo video Para que ustedes se dan cuenta como nos pasa en la vida Nosotros estamos haciendo esto para que ustedes se dan cuenta como nos pasa en la vida Hay momentos felices y hay momentos tristes, porque ustedes se dan cuenta Así como estamos ahorita, nosotros nos sentimos un poco tristes porque las dos niñas están enfermas La Julieta y la María Griselda Porque de hoy fuimos al centro de salud para llevarlos a consulta Y allá nos dijeron las enfermeras que la Julieta La enfermedad que tiene es la enfermedad que le dicen dengue Igual la más pequeña también, la María Griselda Y dice también que es esa enfermedad que le pegó a ella también Y a nosotros nos da mucha pena porque ella está muy pequeña todavía Todavía no puede hablar, todavía no puede decir el dolor que tiene Solo mira a uno que llora y no sé qué dolor que tiene, el dolor de cabeza o el dolor de cuerpo Por eso a nosotros nos preocupa mucho Pero ojalá que Dios nos ayude Ojalá que poco a poco salen esa enfermedad en el cuerpo Eso que yo les digo mi gente Hay veces cuando estamos sanos Hay veces que compramos una libra de carne Y comemos junto con la familia Nos sentimos contentos, felices Porque ustedes se dieron cuenta ese día que todos estamos contentos Estamos disfrutando un caldito Un plato de comida Con la familia, todo Y la nena está contenta también Cuando grabé ese video Ustedes se dieron cuenta, lo vieron Ella bailaba con su plato de comida Pero ahorita está enferma Le pegó esa enfermedad Pero ojalá que Dios primero nos ayude Ojalá que ya pronto Se van A A curar otra vez Ojalá que ya pronto les va a salir esa enfermedad Porque nos Nos Dijeron los doctores Nos dieron unos jarabes Aquí les voy a enseñar para que usted lo mire Aquí le dieron dos jarabes a la Julieta Uno que le dicen acetominofén Y otro es para tos Como la Julieta tiene tos también Le dieron un Ambroxol Y esto le dieron a la La María Griselda Un acetominofén Y unos dos sobrecitos de De suero Ojalá que Dios Nos ayude Ojalá que se calma Ese dolor Que tiene Ojalá que Dios primero los ayude Porque Nos dijo La doctora Si Si El día siguiente lo mire Que sigue igual Tiene que llevarlo al hospital Me dijeron Vaya Si uno los lleva al hospital En el hospital Ya no dan nada De De medicina gratis Si uno los lleva al hospital Solo Lo Lo recetan Y uno tiene que comprar las medicinas Y eso que a nosotros Nos preocupa mucho Porque Estamos muy atrasados ¿Dónde vamos a ir a traer dinero? Si Si no hay Entonces Eso que nos Preocupa mucho Nosotros Cuando estamos sanos Estamos contentos Pero cuando hay enfermedad Nosotros sí Nos sentimos tristes Porque No tenemos dinero Para curarnos Esas son mis palabras Mi gente Aquí están Las dos niñas Están enfermas Ojalá que Dios Nos ayude Poco a poco Se van Recuperando Y tal vez Tiene unas palabras Isabela También Aquí Lo voy a dejar El tiempo Esto entonces todas las personas se han visto, por lo tanto es que los hijos están contentos, pero los hijos de ellos, se puede hacer el reto y se van a ver el reto. El reto y se van a la derecha en la hermana. Se van a la derecha en la derecha entre la derecha y el reto en la derecha. en lugar de la rúgica con la fúxión ya word cash never work 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 job go to run can deal work 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 job in check check in gestation jane barcana check 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 it off alone ya no ya no she rest Gracias por ver el video. calmar y como tres años de chef nacimiento el como se trata de un dengue lo dojo antes pegar otra vez porque ni que el texto a un pecho no también casi tres semanas y 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 bueno mi gente como ya escucharon las palabras que Isabela les dijo también ojalá que Dios nos ayude que que ya pronto esa enfermedad va a salir en el cuerpo de las nenas porque a mi me da mucha pena porque no se que va a pasar con ellas porque son pequeños todavía y y los pegó esa enfermedad porque esa enfermedad hay unos dice que aunque sea adultos que no aguantan no lo soportan el dolor y y peor ellos que están pequeños todavía a mi me da mucha pena pero ojalá que Dios primero nos va a ayudar porque los doctores me dijeron si si esa enfermedad no se calma tenemos que llevarlo al hospital a la emergencia y eso que a mi me preocupa me da pena porque porque llevarlo al hospital hay veces que solo a dejarlo se va a ir uno también da algo pena también para llevarlo al hospital pero ojalá que Dios primero que se curan aquí con esas medicinas que es yo la doctora de hoy eso les les digo mi gente para que ustedes escuchen lo que nos pasa en la vida pues como les dije de hoy hay momentos que estamos felices cuando estamos todos san sin enfermedad nos sentimos contentos nos sentimos felices aunque sea que tortillita con con sal pero si uno está san uno está contento pero cuando uno cuando hay enfermedades aunque le dan una pechuga a uno ya no quiere uno comer y tampoco ya no se siente el sabor porque hay enfermedades eso que les digo yo mi gente y siempre les digo que me disculpen tal vez algunas palabras que me salen bien tal vez en otras no que me perdonen porque como les dije en unos videos que cuando no es nuestro idioma nos cuesta un poco cuando uno es su idioma pues uno le salen bien las palabras pero en cada nosotros cuesta un poco para hablar en el español pero ojalá que Dios primero nos ayude ojalá que ya pronto se van a curar las niñas así así que les voy a dejar con este otro nuevo video más para ustedes y gracias ojalá que no les peguen esa enfermedad ustedes allá donde se encuentran porque esa enfermedad quiere ganas porque a mí ya me pegó ya igual Isabela también y la María Estela y ahorita con la Julieta todavía no se he pegado esa enfermedad hasta ahorita que que les pegó esa enfermedad y la nena también entonces les voy a dejar con este otro nuevo video mi gente y gracias que Dios los cuide en ustedes su trabajo que Dios los protege y gracias hasta pronto